Carrito Verde Amarillo Llevas y traes cartita, cartita de amor Eres el fiel mensajero de los sentimientos Llevas y traes cartita, cartita de amor Eres el fiel mensajero de los sentimientos Que raudo cruza los pueblos Entre pulvanidas dejándose cuernos Que raudo cruza los pueblos Entre pulvanidas dejándose cuernos Sayanca, Ocula, Tájil, Churin, Navarillo Lugares de mis andanzas, carrozón, oriente Huacayo, Cerro de Pasto, Hualoquipu, Calpa Lugares de mis andanzas, carrozón, oriente Con todo cariño esta canción Para los pasajeros del Carrito Verde Amarillo Entre neblina, entre la nevada Vas cruzando a Raúl, llevas amigos Que son esperanzas para un perro grande Entre neblina, entre la nevada Vas cruzando a Carpís Llevas amigos, llevas esperanzas Para un beso grande ¡Oh no! Ni trozo guzando a Raúl Ni trozo guzando a Raúl Gracias por ver el video.